Hoy, 17 de mayo, en la provincia de San Luis, los puntanos nos recordamos del natalicio del coronel Pringles. El coronel Pringles, que había nacido en la ciudad de San Luis, el acto, digamos, también se hace en la ciudad, la asociación San Bartiñana. Y también venimos acá a Renca, ¿no es cierto? En este caso ha venido también el gobernador, algunos ministros, funcionarios, recordando los granaderos que dio Renca a esa causa. ¿Y por qué Renca? Porque en el Valle del Conlara, todos esos jóvenes eran bautizados en lo que hoy santuario era parroquia. Algunos niños venían del Zapallar, de las lagunas, de Potrerillo, de las chacras, a ser bautizados acá. Cuando hubieras bautizado no existía el registro civil, y cuando llegabas y te enrolabas en las filas, entonces rezaban libros naturales de Renca. Entonces, todos eran de Renca por la fe de bautismo. Renca dio una cantidad enorme. Recordamos a aquellos tres renqueños que cayeron, ¿no es cierto?, en el combate de San Lorenzo, lo que llamamos el campo de la gloria, Bustos, Francos y Luna. Pero sin embargo hay más renqueños. Entonces, venir acá a Renca tiene un significado muy especial, es abrazar simbólicamente a todos aquellos hombres que formaron parte de los escuadrones, que esos escuadrones hacieron el regimiento de granaderos a caballo. Dio muchos hombres. Renca, yo pienso que en mayo tienen varias fechas muy importantes, 16 de febrero, muerte de Santos Ortiz y diferentes fechas, pero para mayo, hace poquito, se celebró el patrono, ¿no es cierto?, nuestro señor de Renca, en el santuario, se lo venera el 3 de mayo. Y ahora 17, tal vez con la excusa del natalicio del coronel San Martín, quien lo tomamos como un símbolo, abrazando a todos aquellos hombres que, como dije, aquellos granaderos, venimos a Renca. Y hoy tengo que destacar que nos ha tocado una jornada fantástica. Hoy ha tocado un sol, un clima menos, no corre viento, otros años que yo he venido hace largos años, ¿no es cierto?, nos ha tocado mal clima, llovizna. Entonces, es una gracia estar acá en Renca, hay una gracia estar en este pueblo histórico, una gracia estar en un pueblo del periodo virreinal de San Luis que sigue vivo y Renca es Renca. Es un pueblo que abraza y que da grandes afectos y que dio cinco gobernadores a la historia de la provincia de San Luis. Por eso decimos pueblos históricos, porque tiene una raíz que aportó a la formación de la actual provincia. Bueno, el coronel Pringles cuando se va armando la historia a fines del siglo XIX y comienza a armarse el Museo Histórico Nacional con Carrance y a juntar todo y se va a ir abrazando la historia, se lo toma como figura máxima de granaderos puntanos. No resta que haya otros hombres que conformaron el regimiento de granaderos a caballo, puntanos en este caso estamos hablando, que fueron tan gallardos como Pringles. Pero tampoco había lugar tal vez para todos, se lo toma Pringles. Nuestra plaza nueva, porque primero estaba la plaza mayor, luego la plaza independencia, la plaza Pringles a principios del siglo XX, en el año 1912, el 12 de febrero, se inaugura el primer monumento ecuestre de la provincia de San Luis y es el del coronel Pringles. Yo siempre digo de niño, fui a la primaria a la escuela Juan Pascual Pringles, la normal mixta. Íbamos a jugar, ahí a la siesta, ahí al monumento a Pringles. Entonces, es cosa que está en la parte de los puntanos. O sea, los puntanos tenemos a Pringles muy metido adentro, como símbolo, por eso vale la pena recordarlo hoy. El cuñado de Pringles, años después, escribe, y eso lo dice Gilberto Sosa Lozuel en su libro, que le habían puesto Juan Pascual, porque dice Juan Pascual nació un 17 de mayo, el día de San Pascual Bailón. Entonces, de ahí viene también su nombre, muy costumbre, digamos, virreinal, usar el día del santo para el niño recién nacido. Bueno, gracias a ustedes y por haberse llegado acá hasta Renca. Bueno, y en esta ocasión, en mi caso particular también, me han invitado a participar en un encuentro de historiadores de diferentes provincias, de asociaciones San Martiñanas, filial Perú, que creo que son más de seis provincias. Esta tarde vamos a tener una misa en el santuario, unas juntadas con historiadores, y ya mañana hacemos una jornada de historiadores con diferentes ponencias. Así que bueno, yo he llegado ayer en la tarde a Renca, me voy a quedar hasta mañana, a disfrutar del pueblo, a disfrutar de estos santos, a disfrutar de los renqueños, que también tengo amigos acá.